Nos vamos a meter en la historia que hoy nos trae Julián Chabert en el marco de esenciales, de la tarea que hace en Juli con la Fundación Grupo América y nos vamos a la Valle, a El Retiro. El Retiro, para ubicarte si vas, alguna vez has ido a San Juan por el Encón, si vas a Altas Cumbre de Córdoba, que generalmente podés ir por ese camino porque es más rápido, unos 30 kilómetros antes de llegar al Encón, tomás hacia el Este y son 36 kilómetros por una huella de tierra que necesitas una camioneta 4x4 sí o sí porque es tanta arena, tanto polvo que en un auto común no podés llegar. ¿Por qué dijimos y hablamos de solidaridad que contagia? Porque cuando fuimos a Malargue, ¿te acordás que fuimos al Alambrado y llevamos ropa de la campaña Frio Cero y llevamos juguetes? La gente que hace este tipo de viajes, que son, te decía, son egresados del Iso Agrícola, compañeros de colegio del 67, gente muy grande que se dedica, gente muy grande no, chicos, no les quiero decir viejos, lo que estoy diciendo es gente que ha vivido mucho y que ha encontrado en la solidaridad esta cuestión de juntarse con sus amigos. O sea, ellos llevaron ropa, ellos llevaron mucha mercadería, pero me dijeron, Julián, ¿te querés venir con la Fundación Grupo América y querés que hagamos algo grande? Bueno, eso salió, fue también la ayuda de la campaña Frio Cero. La gente del Procrear de Maipú, que es la esposa de Sergio Avejero, Fernanda, que le mandamos un beso, que siempre junta unos juguetes. Sergio Avejero, contemos, es nuestro amigo camarógrafo. Amigo camarógrafo que ya no trabaja con nosotros, pero digo, juguetes nuevos, que ya vas a ver lo que generan los chicos. Más la mercadería, más esta ropa de Frio Cero y la gente egresada del liso agrícola llevaron plantas especiales resistentes al calor para gestionar una huerta orgánica en el medio del desierto. Complicadísimo por los calores gigantescos que hacen. Todo esto en el medio de una comunidad que nos esperaba con muchísima alegría, con muchísima ansiedad, que nos recibió, como suele ocurrir en las escuelas de albergues, bailando y salió este hermoso, hermoso informe. A ver. ¡Gracias! 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 Este viaje comienza en la Guardia de Canal 7, cargando la ropa de la campaña Frío Cero, junto a la ayuda de muchos mendocinos solidarios. Continúa rumbo al norte durante 150 kilómetros hasta llegar al paraje de El Retiro, en pleno secano lavallino. Hasta allí acompañamos a este grupo de amigos hermanados con la necesidad del otro, en este caso las familias de El Retiro y los alumnos del Colegio San Alfonso María del Ligorio, que nos recibieron bailando como es su costumbre. Ropa, juguetes, mercadería y plantas resistentes al calor para dar vida a una huerta escolar en pleno desierto. Este viaje continúa con la vivencia profunda de que en estos lugares la escuela es familia y la solidaridad se contagia porque esa es la única manera de gestionar el día a día. Este es para vos, Zayna, porque te gusta la lectura. Y esta mochilita para vos, Violita, para que guardes tus cosas para mañana el viaje. Comienzo con la nena, Ariana. Venga, señorita, un peluchito, porque sé que a ustedes les gusta. ¿Sí? Los trabajos de los chicos, nosotros trabajamos con lo que tenemos en la escuela. Piedra, lana, palitos, cartón. Y ayer decidimos hacerles un souvenir, un presente, para que cada uno de ustedes se llevara un regalito, hechos por ellos, que está hecho con amor, para que nos recuerden y les den ganas de venir otra vez. Y así, nuestro viaje llega a su fin, nutrido el cuerpo y alimentado el alma, siendo testigos una vez más de cómo en este rincón de la patria, niños y maestros construyen un futuro que depara algo más que médanos, huellas y corrales. Para que crezca el junquillo, la jarilla, la retama, yo ve, cielito, yo ve. Quiero que nos cierres vos. Bueno, vos viste lo que es escuela, viste que nos estaban esperando detrás de un portón y cuando llegamos salieron con un cartel con el tema de Sandra Maya, que es Calullo del Desierto, que es un himno del secano lavallino. Nosotros usamos dos versiones, la de los chimenos, que a mí me encanta, y después la de Sandra Maya, que tiene una voz infernal y que ella es una representante del secano lavallino. Salieron, aplaudieron, estaban y me decía, la directora dice, se levantaron ya sabiendo que ustedes iban a venir y todo el tiempo, y a qué hora vienen y qué vamos a hacer y vamos a bailar y queremos bailar esto y queremos bailar lo otro. Y nos bailaron en la puerta de la escuela, que está esa imagen, y después querían bailar. Yo le dije, vamos al medio del Médano, que es esa imagen que se ve que están bailando, que no hay nada, o sea que está todo el Médano, el desierto, el secano. No, todo el tiempo bailan. Eso te iba a preguntar, ¿quién está detrás de que tengan tantas ganas de bailar? De espíritu, ¿no? No, 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 les gusta bailar. Imagino que hay un profesor de música, de baile, hay algún material docente muy duroso ahí. Tienen un profesor de música, pero no es la primera vez que en una escuela albergue, y sobre todo en el secano lavallino, los chicos expresan alegría bailando. ¿En serio? Es muy de ellos bailar. Es más, uno de los bailes que viste estaban bailando cha-cha-cha, merengue, el Tiago cuando hace así, bailan, todo bailan, les gusta mucho bailar. O sea, fuimos, hicimos esta parte soledad y la directora, nos quedamos sin tiempo, porque es difícil llegar, tenés como tres horas de viaje, de ida y de vuelta. Y la directora le dijo, bueno, tenés que venir a pasar la noche con nosotros, así que la segunda parte va a ser eso. Va a ser eso. Cómo hacen todo el tema de la enseñanza huarpe, que para nosotros en una escuela puede ser algo totalmente ajeno, y para ellos son sus abuelos. Lo vimos cuando fuimos a la escuela Pisurno. O sea, se toman el trabajo de una enseñanza huarpe, imagino, mucho más profunda que la del resto de la provincia. Claro, pero es algo que para ellos es muy cercano, porque es la historia de su propia familia. Ellos son, todos en estos lugares son descendientes de huarpe, y se reconocen dentro de distintas comunidades huarpes. Y para ver también el trabajo de los maestros nocheros, que son estos maestros que acuestan a los chicos y mientras los chicos duermen no pueden dormir, porque tienen que estar atentos más que un padre, porque nosotros dormimos cuando nuestro hijo duerme, de si no respiran bien, si tienen algún problema, si tienen algún asto, entonces el maestro nochero duerme de día y está toda la noche despierto, es más, no tiene cama, tiene una sida para que no se duerma. Así que me parece muy interesante contar eso. Bien, nos vas a traer toda esa historia. Saludos a toda la escuela Ligorio, que tenemos que volver en dos semanas, no están albergados, así que ese es otro tema. La directora es de San Martín, hay un maestro de La Paz, hay un maestro de Guaymadén, y viajan esa cantidad impresionante kilómetro, por eso están albergados ocho días y están seis días en la casa. Bien, que esto pasa en muchas partes de la provincia, pasa acá y pasa en el sur también. Claro. Y está buenísimo que lo has traído varias veces ese tema a esta mesa. Me encanta, me encanta. Julián Chabert, diez felicitados. Gracias. Mínimo spoiler, mínimo. Bueno, lo que viene la semana que viene es la campaña de vacunación con la posta sanitaria móvil, que también es muy interesante, estamos hablando tanto de la escuela, donde ponen la posta sanitaria para agarrar padres y madres y hacerle todos los controles, al lado de una escuela, en el medio del campo, y fuimos a hacer la vacunación nueva, esta última campaña, al ladito real del padre. A ver, cerca de los padres de Gerardo. Gracias, Juli. Gracias a ustedes.